Mami, eso no se hace Shhh, tú cállate Mami, eso está mal Baja, paradero Apúrate, apúrate Mi teléfono Oiga, señor, por favor deténgase, esa mujer me robó el teléfono Ya llegamos Mami, no debiste robar el celular a esa señora Mi amor, no pasa nada Además, de todas formas, se le iba a caer Tú no te preocupes, ¿sí? Entra aquí ¡Ah! ¡Hijita, cómo te fue! Mi amor, ¿qué pasa? Es que Miguel me dijo que somos una ratera Y que ya no quiere ser mi amigo ¿Qué? ¿Y por qué te dijo eso? Porque le conté que tú le robaste su celular a esa señora Pero mi amor, ¿por qué le dices? Escúchame Miguel es solo un niño, él no sabe nada No le hagas caso Vamos, regálame la sonrisa Eso es Vamos al recaso Mi amor ¿Recuerdas que querías que te comprara la muñeca Rapunzel? Sí, mami Pues hoy mismo la tendrás ¿Ves a esa señora que está ahí contando su dinero? Sí, pero... Pero nada, hijita Todo el mundo lo hace Tú sígueme Escúchame Voy a acercarme donde la señora Y le voy a pedir que me preste un lapicero Tú vas a ir por detrás Y vas a sacar su billetera Y la colocas en tu mochila Y te vas corriendo, ¿ok? Ya, mamá Muy bien Nos vemos en la bodega de la esquina Hola Disculpe, ¿usted cree que me podría prestar un lapicero? A ver, déjame Sí, mira Acá tengo uno Ay, gracias Gracias Ay, hoy día el clima está muy extraño, ¿no? Para mí hoy ha sido un día terrible Me robaron el teléfono Y encima no me vienen a recoger todavía Ay, qué pena Sí Es que en este mundo hay tanta gente mala Ay, tranquila Hay tanta gente deshonesta Ay, sí, sí ¡Mi billetera! ¡Policía! ¡Policía! ¡Esa niña me está robando! ¡Estoy robando! ¿A dónde crees que vas? ¡Eh, eh, eh! ¡No, por favor! ¿Qué? ¿Eres cómplice de esa niña? Vamos, ¿sí? ¡Suéltame! ¿Qué está sucediendo? Esta mujer mandó a esa niña para que me robe ¿Eso es verdad? No, es una mentirosa Yo no hice nada Revísenle la mochila y tiene mi plata Niña ¿Eso es verdad? Abre tu mochila, por favor Señor policía, usted no puede tocar a una niña ¿Qué le pasa? Esto es mío Me lo robaste en la mañana No, no fui yo ¿Sí? Y esto también es mío Esto me lo robaste en la mañana Yo estaba en el carro, regresaba del trabajo Estaba cansada y tú me sacaste esto ¿Sabe qué, oficial? Llévesela a la cárcel Y a esta niña Llévela a un albergue ¿Qué ha usted detenido? Pero si Yo no he tu nudo No pongas resistencia ¿Y el papá de la niña? Solo somos las dos Por favor, se los ruego No me arresten Eso hubiera pensado antes Llévala a un albergue Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa ¿Qué ha usted detenido?